Lorca ofrece muchas posibilidades para ir de compras, sobre todo en periodo de rebajas, con agresivos descuentos en las principales zonas comerciales. Además, este domingo abrirán los centros. ¿Qué hacen unos paraguas flotando en el cielo? En Lorca estarán durante los meses de julio y agosto con un doble objetivo, de poner color a estas instalaciones y dar sombra de una manera original. Queremos que el cliente cuando venga diga que hay algo nuevo, algo funciona, y mejorar su experiencia de compra. También mejoramos la sombra, esto es un centro abierto, estamos en Lorca, hace un poquito de calor, y esto nos ayuda a aliviar un poco las temperaturas extremas del verano. Y es que con la situación de la economía y la competencia, las zonas comerciales tienen que reinventarse. Iniciativas como esta son el ejemplo del esfuerzo y el ingenio que tienen que desarrollar para atraer clientes. Ya no vale solo que sean rebajas y que haya descuentos súper atractivos, sino que hay que ofrecer algo más. Los comerciantes agudizan su ingenio en tiempos de crisis y preparan actividades para que salir de compras no sea solo eso, sino que se convierta en algo mucho más atractivo y más divertido, ya sea a través de actuaciones, descuentos o iniciativas tan coloridas y curiosas como esta. Descuentos, ofertas, espectáculos, todo para hacer más cómodo y divertido el hecho de ir de compras. El próximo domingo este centro comercial de Lorca estará abierto. Rebajas tendrán que competir con el buen tiempo y la opción de sol y playa.